Vamos a ver, para empezar, para hacerles una breve introducción a las personas que no sean de Argentina, contarles brevemente quién es Valeria Massa. Valeria Massa, como digo, es una modelo muy famosa de Argentina, que ya era famosa en el momento en el que yo era chiquita. Es una mujer que tiene hoy 50 años. Es esta preciosidad de mujer, ¿vale? Pues Valeria Massa actualmente sigue con su vida, sigue haciendo eventos, tiene hijos, es madre. Y respecto a esto, es que se inició toda la polémica, porque dio una suerte de entrevista en la cual dijo unas palabras que, ojito, uno pensaría que no te deberían tener mucha más trascendencia, pero la tuvo. Ojito que la tuvo. Y empezamos así. Yo no había pensado que, claro, que la mitad de estas cosas son de Twitter. Gracias a Dios que la tengo solo en modo lectura y no que me la habían suspendido por completo. Como digo, Valeria Massa dio esta entrevista y vamos a ver qué dijo exactamente. Y, ojito, presten atención, chicos, porque después voy a querer escuchar sus opiniones al respecto. Veamos. Qué esfuerzo haber tenido tres varones, por suerte llegó ella, ¿no? Porque hay cosas que son solamente casi con las chicas que se viven, con las mujeres. Soy re mamá de varón, yo soy muy mamá. Soy muy mamá de varón. Soy muy mamá de varón, no sé qué significa eso. Van a decir, ¿qué quieres? Porque es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. O sea, ¿entendés? No me quiero meter en líos, pero, o sea, como... Fíjate cómo... Ya va curando, ya va curando. Ya va curando. Ya va curando. Desde el principio. Para empezar, la señora le dice, bueno, vos tuviste varones, no sé qué, no sé cuánto. Menos mal que llegó ella. Que yo era chicas, yo me quedé igual. En realidad, a ver, yo viniendo de más, de pueblo y tal, este tipo de comentarios, yo los he llegado a escuchar. No con la intención, quizás, que sé por dónde vais ustedes, pero sí por la intención de decir, joder, tienes tres hombres, pues ya iba llegando la hora de que, hombre, que un poquito de equilibrio, que llegue ya una niña, ¿no? Eso yo lo he llegado a escuchar con esa cosa. Lo que pasa es que seguramente no iré por ahí. Pero con eso para compensar, si tú hubieras tenido tres niñas, se hubieran alegrado de que tuvieras un niño también. Sí, sí, exactamente, la cosa también va por el contrario, por eso te digo, que dentro de lo que cabe, puede parecer incluso un comentario normal. Lo que pasa es que esta decía algo así como que haya sido muy duro, ¿no? Qué duro ha tenido que ser, tres varones. Tres varones y ahora viene la niña, seguro que con cuatro, ya por si cuatro niños, la última es la niña, seguro que todo se suaviza. Pero además, ¿en qué, en qué, en qué, en qué, pues, cubículo mental vive esta gente como para creer que vos en una entrevista le decís a una madre, que es la madre de esos niños a los que te estás refiriendo? Así que les quiere que tú digas qué duro tiene que haber sido, menos mal que te toque una niña, en plan, perdona señora, mis hijos no son una mala suerte, ¿eh? Mis hijos no son un castigo. Yo podría entender eso si le has nacido un niño ciego, con una discapacidad muy alta, muy dura, que te tienes que buscar todo el día en el niño. Pero también no puedo creer en una entrevista, con ese contexto decirle, menos mal que te salió un niño normal, ¿eh? Claro, es que sería feo cualquier contexto, pero yo podría entender el pensamiento en esa situación, pero aún así es que estaría fuera de lugar, obviamente. Se me acaba de venir. De hoy pueden venir también muchos comentarios del pueblo. El tema de la salud también está muy presente, ¿eh? El menos mal que por lo menos tiene salud, pero cuídate que al menos tiene salud. Esos rollos también están presentes. Cada vez que uno estornuda te hacen decir saludo Jesús, o sea. Sí. Pero bueno, en paralelo a esto, la señora, la entrevistadora, parte, ¿sí?, de hacerle un comentario distinguido por género. No habla con ella de su experiencia con la maternidad, cómo ha sido criar a estos niños, no, 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 no. Le dice ya desde el principio la diferencia de género. Y ella misma dice, mirá, vos me quisiste meter acá, yo no quiero entrar tanto, pero voy a tener que entrar porque ahora vos lo mencionaste y siento que, bueno, tengo que defender mi postura un poquito. Vamos a recapitular y ver de nuevo hasta acá. Qué fuerza haber tenido tres varones, por suerte llegó ella, ¿no? Porque hay cosas que son solamente casi con las chicas que se viven, con las mujeres. Soy re mamá de varón, yo. Muy mamá. Soy mamá de varón. Soy muy mamá de varón. No sé qué significa eso, van a decir, ¿qué quiere? Bueno, porque es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. Ya de por sí, es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. Y también el lenguaje no verbal. No sé si es muy común en ella, pero esos gestos de querer acercarte, sobre todo el tema de las manos, de voy como desarmado, ¿no? Cuando vas con la policía así. Sí. Que quiere decir que no voy con la intención de atacarte, ¿vale? Y vos como acercándote como para intentar crear como una mínima intimidad contigo, como diciendo, mira, te voy a aclarar una cosita, ¿vale? No me has querido meter en esto y tal, pero voy como para intentar suavizar. A ver si cambia a lo mejor el tono de ese lenguaje a medida que vaya hablando. Y ojito, que todavía no hemos visto nada de lo que queda por ver, pero fíjense por dónde vamos en la línea de tiempo. O sea, es un minuto. ¿Ves? No me quiero meter en líos, pero, o sea, como estructura, ¿no? No me quiero meter en líos, pero como estructura... El hombre es mucho más simple. ¡No! ¡No digas eso! Como estructura del hombre... No me quiero meter en líos, pero como estructura del hombre es mucho más simple. ¡No! ¡No digas eso! Le dice la entrevistadora. Perdón, señora, yo diré lo que yo quiera. ¿Para qué viene a entrevistarme? ¿Para que dé mi opinión o para que le siga el juego? Es mucho más simple. ¡No! ¡No digas eso! ¡No! ¡No! Entonces, como mamá, es mucho más simple. O sea, yo, por lo menos, mucho más fácil y más simple es la crianza del varón que de la mujer. Yo me veo así, mira. Mamá de varón es... Hacés 10 preguntas para poder hilar una frase que la... ¿Entendés? Tenés que hacer 10 preguntas para poder tener una respuesta que sea una frase completa. Tirás la pelota, los chicos se van. Vamos a aplaudir. Te estoy mirando, qué lindo. O sea, es como... Yo llevaba en el auto chicos con sus amigos, todos, no sé qué. Y era, ¿cómo le fue? Bien. ¿Qué hicieron hoy? La clase... Es como... La mujer es... Me dijo, no me dijo, se pelió porque me ganita. ¡Paren un poco! Pero si tiene... Pero vamos a ver si tiene toda la razón del mundo. Vamos a ver. El que mínimo tenga... El que mínimo tenga una mínima de experiencia de tratar con muchos chicos, sabe perfectamente cuál es esta diferencia. Efectivamente. Y no solamente... Y ya no solamente el tema de madre o de padre, sino ya monitor de tiempo libre, ya sea de estos de campamento, lo que sea. Son monitora de campamento. Yo también. Odio. Tenía un grupo de niñas de 7 y 8 años. Un día faltaron en otro grupo de niños, tres monitores al mismo tiempo. Y necesitábamos sacar monitores de un grupo que tuviera más para que vaya con esos niños. Y me mandaron a mí. Madre mía. Es totalmente diferente una experiencia. Con las niñas salía súper fácil la conversación. Con las niñas tienes que decir, ¿qué te gusta? Lo que sea. Pero ¿qué es lo que te gusta más? El fútbol, el baloncesto, el fútbol. Y las niñas te dicen, no, pues a mí me gusta cantar y me gusta cantar y me gusta cantar. Y no sé si atar y no sé qué. Pasa, sí. Lo que pasa es que no es lo mismo la interacción que tienen los chicos con un monitor hombre que chicos con un monitor mujer o chicas con monitor mujer u hombre. Pero sí, te reconozco perfectamente. De hecho, me acuerdo un año. Yo he tenido de todo. Yo he tenido desde chicos más pequeños, a lo mejor 9, 10 años preadolescentes, hasta adolescentes entre los 14 y 17 años. ¿Vale? Me acuerdo de un campamento que me voy a acordar toda mi vida en el que me terminaron dejando solo, literalmente, no quiero entrar en muchos más detalles, pero me dejaron solo con un grupo de unas 7 chavalas exclusivamente, de 14 a 16. Eso era un conflicto completamente nuevo, inventado desde la nada, todos los días. Sí, totalmente. Para mí, yo voy a hacer como la historia, así con el cachondeo para mí mismo, de esta gente, tienen como una especie de mazo de cartas, ¿vale? Y cada noche se reúnen entre todas y sacan varios mazos de cartas y dicen, venga, ¿a cuál queréis levantar? Esta, esta, esta. Pues venga, levantamos esta. El conflicto va a ser los celos de no sé qué. Ya está, pues este va a ser el tema de hoy. Y con eso te ibas. Sí. La cuestión de todo esto es que, pues a diferencia de lo que Valeria Massa pretendía, sí que generó un revuelo brutal en el feminismo de Argentina. Claro. Y una plataforma abiertamente feminista como Spilonews hizo un vídeo contestándole, dándole clases de feminismo a Valeria Massa. Y Valeria Massa es una mujer de 50 años con su carrera resuelta, que tiene su propia opinión y su propio criterio y que le debe chupar tres pelones, lo que vayan a decir en este vídeo, pero veamos. Tengo curiosidad por ver los comentarios que han surgido en Twitter, me viéndose con ella. Bueno, tengo, de esos hay un montón, pero tengo una particularmente. Ah, vale, creí que va a sacar una carpeta o algo. No, no. Como ha hecho así, mi tengo, que me va a sacar una carpeta. ¡Pum! Me lo he impreso hoy, 950 euros me ha costado. Se lo voy a publicar, voy a hacer un libro con esto. No, es que si nos ponemos a mirar todos los comentarios que recibió Valeria Massa, al final el directo lo hacemos solo de este tema. Pero bueno, este vídeo resume muy bien cuál es la opinión del feminismo respecto a lo que dijo Valeria Massa, ¿eh? Ojito. La modelo Valeria Massa dijo en una entrevista que es más fácil criar varones que mujeres porque ellos son más simples. Esa apreciación es sexista y obvio que tengo pruebas. Uno, afirmar superioridad respecto a los géneros repite estereotipos que son violentos y opresivos. ¿Pero qué superioridad? ¿En qué momento es lo de superioridad o inferioridad de esta mujer? Una cosa es señalar una diferencia en la cliente y otra cosa es asumir que alguna es mejor o peor que otra. Sí, pero creo que va efectivamente con la cosa de que si es más simple o más complejo, ya estás creando ahí como una especie de categoría superior-inferior. Ahora sí, ¿cuál es la buena y cuál es la mala? Me encanta porque… No sé cuál es la buena y cuál es la mala. ¿Cuál es la solución para esta gente? No opinar, que la gente no diga su verdadera opinión respecto a… Sí, porque da igual la frase, siempre van a tener para pillarte. O sea, yo soy una madre de 50 años que tiene tres hijos varones y una niña mujer, ¿vale? Le dicen, ¿cómo ha sido la crianza? Y ella tiene que mentir y dicen, no, la verdad es que ha sido exactamente igual. Además, ojito, porque estamos… ojito, recordemos que este video responde a las declaraciones de Valeria Massa que a su vez fueron una respuesta de la entrevistadora que le dijo, ¿criaste tres hijos? ¿Qué torno? Ojalá, ¿eh? Menos mal que te tocó una niña. O sea, que la primera que parte de la diferencia es la entrevistadora, ¿no, Valeria Massa? Seguro que de ella no dicen ni pío, ¿verdad? Ojito. Características asociadas a varones y o a mujeres generan etiquetas sociales que perjudican la percepción del mundo en las infancias. ¿Qué? Ya está. O sea, vas a traumatizar a tus hijos solamente por haberle dicho eso. Analicemos la frase, te lo pido, por favor. O sea, a ver. Lo primero es que estaba en un programa que probablemente no estarían viendo niños. O sea, que eso daría igual. Porque era un programa para adultos, ¿no? No, ya sí. Pero si tú expresas… Pero claro, como tú has expresado ya la idea, la idea va asociada en acciones. Entonces, como esa es tu forma de pensar, pues también asocian ya… Ya la va asociado eso a una forma de pensar. Porque imaginar es gratis. Eso para empezar. O sea, es así. Y si ya estamos sacando suposiciones desde el primer punto, ¿por qué no seguir sacando suposiciones? Sí. Y ojito dice las características. Vamos a prestar atención, ¿eh? Porque a mí esto me gusta hacerlo mucho. Porque habitualmente el feminismo tiene esta costumbre de hablar sin decir realmente nada. No sé si lo he notado alguna vez. Pues esto. A mí me gusta agarrar las frases que dicen y destriparlas poquito a poquito. Bien, veamos esta. Las características asociadas a varones, a mujeres, sí. Hay características que se asocian a un género y a otro, ¿vale? Características asociadas a varones y o a mujeres generan etiquetas sociales que perjudican la percepción… Las características que se asocian, a su vez, estas características generan unas etiquetas que perjudican la percepción del mundo en las infancias. ¿Cuál es la percepción del mundo en las infancias? Hay una percepción… La percepción que tiene el mundo dentro de las infancias. Es que no tiene sentido la frase en sí misma si se lo ponen a pensar. La infancia percibe el mundo. Que perturba cómo la infancia percibe el mundo. Sí, pero de otra manera, ¿qué pasa? No quieres transmitir ningún tipo de etiqueta, ningún tipo de palabra, ningún tipo de constructo a los niños. ¿Para qué? Para que se revele la naturaleza en sí misma cuando ellos vayan creciendo. Es que eso es… Que además recordemos que esto se ha pasado. O sea, ¿cómo era? A lo mejor Álvaro se acuerda. El caso de este médico trastornado que operaron mal a… El caso de John Money. John Money ese era. John Money y el caso Rainer. Pero ya no es tanto ir para el tema del caso Rainer para hablar, volver a hablar del tema de, por ejemplo, que se suele asociar mucho con el tema de la transexualidad y, sobre todo, con las consecuencias relacionadas también con las operaciones o con tú hacer creer a un niño que es una niña cuando realmente es un niño y tal, ¿no? Sino, por ejemplo, este tipo de cosas se ve incluso en muchas científicas que en su momento, cuando empezaron a estudiar a la universidad, años 70 y tal, pues se empaparon de este discurso feminista. Y cuando a ellas les tocó ser madre y fueron con la consciencia de, no, yo voy a criar a mis hijos en completa igualdad, sea niña, sea niño, a un niño le voy yo a dar las muñecas, a la niña le voy a dar los J. Joe, lo que sea. Una cosa así, pues cuando se chocan con la realidad se da cuenta de que no, de que es muy diferente criar a una niña y a un niño. Yo siempre obtengo la anécdota de una neuropsicóloga que, de hecho, se especializó justamente en estudiar diferencias de sexo y ella contaba su experiencia como madre y decía, mira, yo cuando a mi niño, vale, yo con esta idea, yo le di a mi niño una Barbie, ¿sabe lo que hizo el niño? La arrancó las piernas. La usó de herramienta para otra cosa. La arrancó las piernas y las usó como lanzas, así que... Bueno, y sin ir más lejos, mi propio caso, mi madre siempre fue muy feminista desde la de antes, ¿sabes? Y ella decía, bueno, pues le voy a dar a mi hija juguetes indistintos de sexo, le voy a dar un camión, por cada camión que le dé le voy a dar una Barbie, por cada cosa femenina que le dé le voy a dar una masculina. Yo, a los dos años, ¿vale? Yo además, en esa época, por lo que me cuenta mi madre, no veíamos tele, ¿no? O sea, mi madre me ponía DVDs, no me ponía la tele o canales infantiles o tal. Pues yo tenía una obsesión que en mi madre a día de hoy no se explica de dónde salió con Minnie Mouse. ¡Con Minnie! Ni siquiera con Mickey. Con Minnie. Y esto, bueno, lo decía muy bien esta señora Ann Campbell, que es una psicóloga evolucionista, espero que no se llamó ella, porque es verdad que lo vi hace muchos años, esta señora ya era mayor, pero había en el documental de lavado del cerebro de la paradoja nórdica de la igualdad, donde ella una de las cosas que decía es que, en realidad, a cuanto menos imposiciones existan, a cuantas menos limitaciones existan, más probable es que cualquier tendencia evolutiva encuentre su cauce para manifestarse. Entonces, independientemente de que vos no críes diferente a un niño o una niña, finalmente, si son niños o niñas, se van a terminar marcando ciertas tendencias, que no normas, pero sí tendencias. Entonces, por más que queramos decir que marcar diferencias generan etiquetas que perjudican la percepción del mundo en las infancias, esas diferencias siguen estando ahí. Sí, este argumento, además, parte también de una premisa muy, ¿cómo decirlo?, muy russoriana, tipo de el hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo termina corrompiendo. Pues se busca mucho eso, como esa pureza salvaje, esa inocencia salvaje de que se tiene en la infancia. El ser humano no tiene este... No, o simplemente ya no tiene como influencia social de ningún tipo y es déjalo, ¿sabe?, que siga manteniendo como esa esencia hasta que llegue adulto y entonces sea un adulto puro, ¿no?, un adulto puramente bueno. Misión del mundo en las infancias. Dos, la modelo adjudica simpleza en los varones básicamente porque no hablan. Eso es, entre otras cosas, fomentar la masculinidad toxica. ¿Pero en qué momento ella lo está fomentando? Eso no ha dicho absolutamente nada de eso. ¿En qué momento lo está fomentando? No, lo que dice es que sus hijos ella tiene que hacerle diez preguntas para que le cuente lo que han hecho en clase. No lo está fomentando, está haciendo todo lo contrario. Lo que está señalando... Está teniendo la palabra de la boca. Efectivamente, está señalando simplemente estilos de comunicación diferentes. No está diciendo, no, los niños no hablan. No, está señalando estilos de comunicación. No dicen que no tengan que hablar tampoco, ¿eh? Al contrario. Creo que entiendo por dónde quiere ir y es por el rollo de que los hombres siempre tienden a ocultar sus sentimientos, entonces son súper tóxicos y lo está poniendo como algo positivo, pero es que no está ocultando sentimientos. ¿Qué ha hecho en clase? He jugado al fútbol y lo deja ahí simplemente. Pero es que ni siquiera, yo no estoy de acuerdo con eso, Dana. Lo digo es lo que creo que quiere intentar decir. Eso evidentemente es lo que quieren decir, pero sinceramente yo no creo que ella ni siquiera esté no haciendo nada. Cuando en el momento en el que cuando sus hijos le responden bien, ella sigue indagando y sigue queriendo hablar con ellos, no les está fomentando eso, sino todo lo contrario. Les está fomentando que se expresen. Esto es buscar la peor interpretación posible a lo que te están diciendo porque tenemos ganas de ofendernos. Te digo una cosa más, porque sobre esto, más allá de que evidentemente el aplaudir como algo bueno, que los hombres no hablan, que nosotros los hombres no hablen, cosa que Valeria Massa no está haciendo, dicen que fomenta la masculinidad tóxica cuando en realidad esta gente es la que más complicaciones tiene para explicarte exactamente cuáles son las características que hacen a la masculinidad tóxica. No te dan una lista de ítems de bueno, hace esto, 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 esto. Lo definen como un concepto etéreo donde entra lo que sea. Sí, te lo definen como algo... Bueno, no es tanto eso, básicamente es un cajón desastre. El cajón desastre donde yo deposito todo aquello con lo que no estoy de acuerdo, todo aquello que no me gusta. Pero porque todo aquello de la masculinidad que sí me puede llegar a ser útil, eso sí lo catalogo yo en otros lados. En fin, continuamos. Tenemos que ayudar a que los niños empiecen a ponerle palabra a sus sentimientos. Esto me enerva, me enerva, porque tenemos que ayudar a que los niños empiecen a ponerle palabra a sus sentimientos. Ok, ¿y cómo? ¿Preguntándoles lo que hace Valeria Massa? Claro. ¿Qué es eso? Es que ya no tiene nada que ver, porque ni siquiera Valeria ha puesto ejemplos de preguntarle sobre sus sentimientos, sino ¿qué has hecho hoy en clase? Ya sabes, que desarrolle. Los sentimientos ni han entrado en escena en esta conversación. O sea, lo ha salido. Perdón, perdón, que me va a dar un poco de retraso y no. La cosa también... Perdón, otra vez me pasó. Es otro punto también interesante de que esta comunicadora ya está asociando el hecho de comunicar, el hecho de hablar, con que automáticamente también se expresan emociones y no tiene por qué estar relacionado. Es decir, tú puedes expresar directamente con un lenguaje mucho más emotivo, ¿vale? Y ya estás expresando emociones, pero tú puedes simplemente transmitir información, como en las noticias. Y a mí esto me hace acordar muchísimo a lo que dijo Cristina Hoffsommers, allá como por los 90, donde dijo que los niños son tratados como niñas defectuosas. O sea, la niña es el modelo correcto de cómo hay que actuar. Entonces, cualquier otra forma de expresar tus emociones, tus experiencias, tus sentimientos, tus vivencias, que no se parezca a la forma que tienen las niñas, entonces es incorrecta. Además, a mí, y sobre temas de ejemplos, sobre que si los hombres no expresan sus sentimientos y uno de los grandes lastras que han tenido a lo largo de la historia, porque siempre han estado arraigados, yo me invitaría a muchísima gente, yo que sea, que leyera poesía de los grandes autores. Entonces, vais a ver a hombres expresando sentimientos de unas maneras... No, no, Álvaro, es que te estás equivocando, porque es que en esa época, en realidad, en una época donde el techo del cristal estaba muy marcado y las mujeres no podían publicar ni expresarse y tal, porque si viéramos la poesía de las mujeres y comparada a la de, pues, no sé, Quevedo, pues evidentemente veríamos que Quevedo era un mierdas súper frívolo que no expresaba sus emociones. ¿Entendés? Entiendo perfectamente. Aún así, podríamos encontrar perfectamente autoras, pero bueno, podemos seguir. Venga, que si no, no terminamos. Después, las consecuencias son bastante trágicas. Tres. Está comprobado que las diferencias en las... Bastante trágicas, perdón, es que yo no lo estoy metiendo con calzador, yo lo sé, pero bastante trágicas son las consecuencias de las denuncias falsas donde se subieron chavales en Argentina por denuncias falsas y esta señora nunca hizo un video sobre eso. Así que, realmente, las consecuencias que puedan tener los hombres, las cosas que les pasan, se les suda bastante. Bueno, mira. Tres. Está comprobado que las diferencias en las crianzas entre varones y mujeres condiciona y profundiza la desigualdad estructural e invisibiliza a otras identidades de género. ¿Está aprobado por dónde? ¿Por quién? ¿Por la universidad de mis cojones? De mis cojones al viento, se dice. Eso es lo que estaba pensando, justamente. Dice, ¿dónde están los estudios? ¿Dónde está la...? ¿Dónde está eso? Está aprobado, te dice. Y además, acordémonos que al principio del video decía, y tengo pruebas, por supuesto. Bueno, muéstramelas, no me lo cuentes, porque yo digo, está aprobado que los hombres son mucho más feministas que las mujeres y porque digo que está aprobado me tenés que creer. Ahí está. Esto no lo subieron a algún canal de YouTube o acompañado a algún tweet en el que hubiese algo de información, algún enlace o algo, o lo subió tal cual. No, lo subió tal cual. Ahora lo vemos. Qué desastre. Y somos las personas adultas quienes tenemos la gran responsabilidad de modificar, en este caso, la historia que ya conocemos todos. ¿No es cierto, Tati? Así que la paso un poco. Bueno, y básicamente lo que te dicen en el tweet es Valeria Massa, la madre de varones. Lengua karateka por yo femina. Fermina, no femina, que también podría ser. Y en el tweet abajo nada, ningún enlace ni nada, ¿no? Hace un hilo, hace un hilo, ¿eh? ¿Quieren que le damos el hilo? En una entrevista, la modelo opinó que es más fácil criar a los hombres porque son más simples. Yo tenía amigos, bueno, esto, ¿quién lo dice? Yo tenía más amigos varones que mujeres. Esa siempre muy deportista, muy activa. Soy re mamá de varón. Tenés que hacer 10 preguntas para poder tener una respuesta que sea una fase completa. Tirás la pilota y aplaudís. La mujer está, ta, 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 ta. ¿Qué estereotipos se arrastran cuando afirmamos la superioridad respecto a los géneros? Pero otra vez, ¿qué dónde está la superioridad? Ya, muchas veces… Está en su cabeza, ¿eh? Son ellas, ellas las únicas que realmente se creen que los hombres son superiores a las mujeres. A ver, esto me suena mucho cuando estás intentando ocultar algo, ¿vale? Que estás en tu casa de tranquilo, entra yo que sé quién sea y te pregunta Valentina, ¿has traído tus patatas fritas? Y de repente, ¿qué droga? ¿Qué droga? ¿Qué me estás contando? Yo no estaría escondiendo aquí nada. Pues esto es una cosa así. Es decir, aquí no se está mencionando… ¡Sólo me pongo mi perro! Por supuesto. Y bueno, si te recriminas lo contrario, tú puedes decir perfectamente que el perro tuyo lo haces cuando tú quieras. Pero aquí pasa exactamente eso de… Vamos a ver, aquí no se está mencionando absolutamente nada del tema de la superioridad e inferioridad, ¿vale? Pero es eso, es a la que salta, es decir, a la mínima que se menciona cualquier cosa, ya surge justamente el elemento que tienes ahí como con más ansiedad. Es el tema de la inferioridad, superioridad, de poner unos por encima del otro. Entonces, en el momento que los señalas, lo más mínimo que se pueda acercar, que no tiene por qué, pero que tú interpretas que ya te está haciendo operación a eso, ya salgo automáticamente. En cuanto les dan un contexto, en cuanto les dan un contexto de que ellas puedan moldear a su beneficio para reforzar su trauma de que ellas son inferiores, porque te digo, las únicas que creen esto son ellas, ya lo deforman de la manera en la que quieren. Cosa mala, cosa mala, que con esto el que te está quedando en evidenciar es tú, como comunicadora, porque estás dejando ver que efectivamente te crees que hay una diferencia y que seguramente tú estarás en la peor posición. En otras palabras, que te sentís inferior. Ojalá la gente se diera cuenta, porque esto tiene 1048 likes. Pues son de la gente que normalmente suele seguir este tipo de publicaciones. Es igual que, yo qué sé, es un medio bastante extendido. Es igual cuando te vas a lo mejor a otra cuenta con un mensaje muy concreto y también te encuentras muchos likes referidos a ello. No es tanto como algo democratizado, solamente que tienen como un tramo de población más grande que le siguen a ellos y que repiten constantemente ese tipo de mensajes. Pero no creo yo que lo que es la población de la calle, que habrá, que habrá, que habrá un porcentaje, digamos, lo acepte así tan abiertamente. De hecho, la gran mayoría seguramente lo habrá visto y habrá pasado. Bueno, ¿dónde nos habíamos quedado con lo de que afirmamos la superioridad respecto de los gentes? ¿Por qué lo que dijo Valeria Massa fomenta la masculinidad tóxica? ¿Cómo profundiza la desigualdad estructural en las distinciones entre la crianza de niños y niñas? En este nuevo vídeo, Jofermina te explica la importancia de analizar nuestros discursos para no volver a replicar mandatos erróneos y dañinos. No, no te dicen nada de la importancia de nada. Claro, eso te iba a decir. En el tuit anterior, Risen, te plantean la pregunta. ¿Por qué lo que dijo Valeria Massa fomenta la masculinidad tóxica? ¿Cómo profundiza la desigualdad estructural? Pero no contestó a ninguna de esas preguntas. No, solamente lo menciona. Bueno, el único dato, si se puede llamar dato, es cuando dice de está comprobado que establecer diferencias de crianza entre niños y niñas termina creando desigualdades cuando es adulto. Es lo único, el único dato. Si puedo decir que ese es el dato, si me estás diciendo que ese es como el dato que explica todo lo anterior, pues no sé, se sentirá satisfecha la muchacha, yo que sé. Se siente satisfecha. Pues bien, Valeria Massa, que es una ama de la vida y además tiene muy buen sentido del humor, aparentemente vio este video. Recordemos que el video era uno, tal cosa, dos, tal otra, tres, tal otra. Bueno, ella se ha hecho su lista. Miran, chicos, Milei Valeria Massa 2023, así lo digo. Pues ya está. Miren, miren este pu**o video, qué grande. O sea, alguien pone, la tal Victoria pone, la altura y simpleza que maneja Valeria Massa para responder a todo el hate que recibió, ¿eh? A ver. Además me encanta que acá están usando simpleza como piropo y la... Simpleza. Altura y simpleza, teniendo en cuenta de que efectivamente ella está diciendo no, mirá. De la simpleza no es propia de los hombres. A ver, veamos, veamos, veamos. Le doy. Bueno, bueno, ¿cómo se puso la cosa? Uno, el ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida. Nadie nos enseña, así que hacemos lo que podemos, lo que vamos aprendiendo, que nuestros hijos nos van enseñando y muchas veces repetimos lo que hemos aprendido de nuestros padres. Dos, uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal es no dar lo que uno puede, darle a cada uno lo que ellos necesitan. Entonces, más allá del sexo, tiene que ver con su personalidad y con sus necesidades. Tres, siempre hablo desde mi experiencia. No generalizo, hablo desde mi lugar. Esto es lo que a mí me pasa, esta es mi experiencia. Y ahora los dejo porque Taina me tiene que seguir contando todo lo que le pasó en el día y tengo que ir a hacer las 10 preguntas a mis hijos para tratar de adivinar qué es lo que les pasó a ellos en su día. Les mando un beso enorme. Los quiero y cuidémonos. Chao. Voy a seguir. La vamos. La vamos. Ministra de maternidad. Yo a esta señora le regalo mi canal. Y además hay un tuit que yo me encontré respecto a todo esto. Bueno, no tengo nada que decir sobre lo que respondió Valeria Massa porque es que me parece estupendo. Y realmente en este caso no hay nada que decirle porque otra vez están hablando de su experiencia de maternidad. Está hablando ella. Qué co** le voy a cuestionar o decir. Más que decir que ole su tuit. Oye, parece que ya no tiene Twitter Valeria Massa. La estoy buscando con lo que aparecía en el vídeo. Valeria Massa, ok. Y hay gente que la tiene mencionada pero está apagado. ¿En serio? ¿No me jodas? ¿Le tiraron la cuenta o se la atacó? A lo mejor se suspendió la cuenta un tiempo porque estaba hasta el c*** de que le dijeron de todo. Claro. O sea, hay gente que la menciona. No, 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 lo tiene, eh, lo tiene el, el, mira. Ah, pero ya no es Valeria Massa, ok, como ponía en el vídeo ese. Ahora es Valeria Massa, así que se ha quitado el ok. Bueno, lo mejor el ok era de otra plataforma. Ah, puede ser. Se tiene un enlace, pero mira. Claro, porque apareció un vídeo pero podía ser de guajipos. Ah, vale, vale. Y ya está. Bueno, ya está. Por suerte, gracias a Dios. Pues bien, una, una, vale. Yo también empecé a seguir hoy. No la seguía. O sea, yo la conocía y todo pero no me pareció un personaje. Es una ex modelo muy famosa y tal, pero no me pareció un personaje relevante a seguir. Es curioso también la influencia que tienen estos discursos para empezar a crear justamente esto, tribus, porque estamos aquí fomentando justamente esta actualidad. Que la gente va a seguir a Valeria Massa. Efectivamente, por el mero hecho de no ajustarse justamente a cierto mensaje. Dice, no se ajusta a cierto mensaje. Los enemigos de mis enemigos son mis amigos. O sea, pues ya está. Para adentro. Es que te digo, una vez UTVH dijo algo que me pareció muy sabio, que con respecto a ella que era, a la eulogio creo que fue que lo dijo. Que bueno, que pese a que uno pueda estar en desacuerdo con ciertas cosas de la eulogio y tal, porque era pues muy progre. Así que es verdad que hay que dar la cara por aquella gente a la que escrachan por gilipollas y a las que intentan reventar su carrera por tal. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo te conozco de nada, no sé nada de tu carrera, pero la pasaste mal por esto. De todos los tweets que vi al respecto de este, hubo uno que a mí me hizo mucha gracia, chicos, y lo quiero compartir con ustedes. Con este tweet cerramos el tema. Porque el quilombo que se armó en Argentina, con el feminismo de Argentina, por lo de Valeria Massa, acabó en esto. Una chica pone, las mujeres enojándose porque Valeria Massa dijo que las mujeres son más quilomberas que los hombres. Era desmentirlo, no confirmarlo. En fin.